¡Aplausos! Dime cómo hacer para olvidar mi error Dime cómo aceptar que hoy estás con alguien y no quieres seguir Que te hago sufrir Dime cómo hacerte olvidar Dime cómo hacerte borrar Todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Lo peor de todo es que el culpable soy yo No hay prueba más dura que asumir una equivocación Me dejé llevar Y la cara oculta de mi vida salió Rompiendo tu corazón Dime cómo hacerte olvidar Dime cómo hacerte borrar Todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Y juro que no me perdono no hacerte feliz Y el amor es otro el que te abriga El que te hace sonreír Oh, parece que no me perdono no hacerte olvidar Dime cómo hacer Dime cómo hacer Dime cómo vuelvo a empezar Dime cómo hacerte borrar Todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Dime cómo hacerte borrar Todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Dime cómo vuelvo a empezar Dime cómo hacer Muchas gracias Muchas gracias